Hay cosas que han brindado grandes beneficios a la humanidad, pero pocas han alcanzado la importancia y el valor de la energía eléctrica. Hoy cumplimos 55 años de generar electricidad para todo el país. Se dice fácil, pero se requiere de un gran esfuerzo. Aun si usted no lo vea.